¿Qué estás bailando? ¿Qué garibeños? ¿Qué estás bailando? ¡Y un amor para ti! ¡Garibeños de Badalupe! 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 Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente. Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente. ¡El Grupo América! Te prohíbo lastimarme, te prohíbo el corazón, te prohíbo amarte, así me pidas perdón. Te prohíbo las caricias, te prohíbo la canción, te prohíbo pedirles a los ojos un rato. No, no vuelvas a buscarte, ni a enamorarte, no vuelvas a decirme que mi alma te quiere subir, te entrepárame. Te prohíbo tocarte, te prohíbo amarme, te prohíbo y te niego mi nombre volveré a borrar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que marca, siempre por espalda, siempre por espalda, siempre es tu amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que una noche de unas cuantas horas, en un cuarto de hotel. Amor pirata, amor de contrabando, 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 De una manera estúpida, me has burlado de mí De una manera estúpida, me has reído de mí En mi propia cara, de mis propios ojos Con un amigo de palma, se ve que no tengo ni nada Tendría que llorar por ti, y me río como un lodo Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Haciendo su amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un lodo Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Haciendo su amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Así vivo yo, así muero yo Y otra vez, con más fuerza, el Grupo América ¡Así! Una vez pasas sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú siempre eres lo mismo, pero estoy cansado de estar contigo Cuando me llamas al teléfono, no puedo fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y pa' de mi cuerpo Ya estoy cansado de que quiero y de los mil fea, que me envías en cartas Ven, ven, ven de boca a cara, y por papel no siento nada Ven tú y agárame la vida, ven tú y tú dame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos hablar de amor Ven tú porque me anís y adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y aceso y la ladrura, de no volver a verte nunca Ven tú y aceso y la ladrura, de no volver a verte nunca Ven, 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 ven Este son de amor como un juego empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir al viejo maletón Para mirar el sol cuando se ocultaba Cuando vimos en misa yo te buscaba Entre tanta gente con la vida Y ansiosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Tú y yo como el mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo como el mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo como el mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo como el mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Internacional Internacional Bayanet, bayanet Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Música Música ¿Y dónde está el amor? Música 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 ¡Suscríbete al canal!